Sale de noche, se puso mami, directo al party y se viste dolce Es atrevida, se hace la santa y no la conocen Se pone lucía cuando está bailando y yo que no soy de frontear Se hace la buena pero se rumora, lo malo le suele gustar Easy, pide reggaetón, dale tuzi, pa' que ella sea lo que es con la music Se pega y le di como mini music, termina, me han vuelto en el jacuzzi Easy, pide reggaetón, dale tuzi, pa' que ella sea lo que es con la music Se pega y le di como mini music, termina, me han vuelto en el jacuzzi Dime qué vamos a hacer si no vamos a perderle en la cama, yo te doy castigo, man Ella se mueve bien, la amiga también tiene un combo y todo está buenísimo Y en mala eso lo veo, se pone bien santa y está el perreo Bailando jaceta, fumando la zeta, la baby quiere malanteo Y en mala eso lo veo, se pone bien santa y está el perreo Bailando jaceta, fumando la zeta, la baby quiere malanteo Mil seguidores en Instagram, si no usa parejito can-can Ella se pega y anda solo y sin clan, le gustan las marejas y está enrolada La parceria es una hora llena de maldad Mala conducta me gusta y a nada le asusta Cuando se lo pongo ese culito se ajusta Pido reggaetón en el jacuzzi la pegué Como salvavidas y el cuello la agarré Si viera como está que quema Las ganas por ella no se van hasta que quema Y ahí fue que la pegué Le dimos a la una, pasamos a la dos hasta la tres Y volvemos a repetirlo Easy, easy, pide reggaetón, dale tuzzi Pa' que ella sea lo que con la music Se pega y le di como mi music Termina, me han vuelto en el jacuzzi Easy, pide reggaetón, dale tuzzi Pa' que ella sea lo que con la music Se pega y le di como mi music Termina, me han vuelto en el jacuzzi Dímelo, puchi Braña, moya Cegra el music Anel Sigan tirando Que nos quedamos con todos los ritmos Y nos llevamos a todas las babies Caja seca hasta los chulias, me Los ratones están de fiesta Cuando el dueño no está en casa Caja seca hasta los chulias